¿Tú viste alguna persona, algún influencer que ya hiciera eso y por eso lo hiciste o no? Claro güey, claro. En ese entonces era Mexi, te mando un beso en el yoyopo amigo, este, era Mexi el que estaba haciendo eso, pero él hacía más como troll y toda la onda, entonces yo no sabía cómo hacerlo así, yo sí quería copiarle a él, la neta sí quería copiarle a él, este, y pues sí dije me voy a intentar basar un poco en él y no sé qué, porque yo decía él es famoso y yo no güey, y si tengo que de alguna manera que alcanzar esos seguidores que él tiene güey, pues pues me intenté basar en él güey, de hecho inclusive hice una serie que ya los borré y hace, o sea ya ni siquiera, si me quieren torcer, ni siquiera están los servidores de YouTube güey, los borré hace cinco años güey. Ok, quién sabe, YouTube tiene registros de todo. Bueno, igual en uno, en un servidor de Ohio, ahí puede ser, era, no, pero era X, o sea, no es nada grave, era top cinco cosas que odio de Rubius, top cinco cosas que odio de tal YouTuber, hice como siete videos de top cinco cosas que odiaba de tal YouTuber güey, y no sé por qué en ese tiempo pensaba que estaba chido güey, es que te lo juro güey. Era el contenido que la gente también le gustaba y veía, la verdad. Sí le gustaba, sí lo veía, pero obviamente me caía el fandom del güey, o sea, ahorita no lo veo tan como, tan, tan chido, o sea, como que lo veo güey, como que por qué güey, si me cae este hate del fandom del Rubius, etcétera, te estoy hablando de 2015, 2014, hace seis años, y pues no sé güey, así, pero también hacían noticias güey, también decía que Juan Pablo Jaramillo, este, cuál era una buena güey, que hizo viral, que Juana Martínez se besó con Alex Estrechi, qué joya güey, ese también me dejó, güey, es que era muy viral güey, en ese entonces yo iba a la universidad, prendía mi cámara güey, te lo juro, y me pasaba el chisme, Juana Martínez, o tendencia en Twitter, se besó con Alex Estrechi en el Bull, que estaba aquí por mi casa, yo dije, y este, aquí tenemos la foto güey, me duermo, despierto, cien mil vistas, y un comentario de Juana Martínez en mi video, dije güey, algo tengo que estar haciendo bien para que Juana Martínez comente mi video güey. Ok, ¿lo comentó positivo o negativo? Positivo, porque, te digo, hacía de todo, entonces, se besaron, y ya güey. Sí, sí, no dijiste nada malo. Exacto. Ok. Exactamente. Ok, esas fueron como las primeras noticias, ¿no?, que empezaste a dar. ¿Cuál dirías que, en todo este tiempo, ha sido la noticia más fuerte que has tenido que dar? Qué buena está. Este, yo creo que la más fuerte fue cuando se filtró el, el video de, de Juana Dios Pantoja, yo creo que fue ese. Ok. Que fue en abril del 2020, que yo dije, güey, ¿cómo puede pasar esto? Inclusive, aunque toda la gente estaba diciendo, no, que hinche panoche, no sé qué estaba diciendo la gente, yo sí hice público, este, un tuit, y hasta, o este, y una conversación con cierto creador de contenido de Twitter, le dije, güey, ojalá se carguen a la persona, güey, que publicó este video en Twitter, que hizo público el video de Juana Dios Pantoja, ¿no? Claro. O sea, fue algo muy fuerte porque ver este, el de Kylie se filtró quién sabe de dónde o algo así, pero ver que alguien subió a Twitter esa onda, o sea, yo hasta le dije, no sé si le dije a Juan o no, que le dije, güey, si tú metes una investigación, que se vea la dirección IP de dónde se subió ese video, rastrearlo, güey. Porque una cosa es informar y toda la onda y así, y otra cosa muy diferente es este... Sí, una campaña contra ti. Sí, que pasen ese tipo de cosas, sí se me hace como muy fuerte, güey, o sea... Muy fuera de lugar, sí. Sí, una cosa es, digo, el chisme, no, que tal cosa, que sí me parece, que se vistió mal, que no me gustó el maquillaje, y otra cosa muy diferente es que ya llegue la gente a tal nivel, porque yo lo que hice fue reportar, ¿saben qué? Pasó esto, sí, lo filtró, quién sabe quién lo filtró, no sé qué, pasó esto, 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 los hechos, yo opino esto, no sé qué, y bla, bla, yo creo que eso ha sido como que lo más que dije, güey, ¿qué está pasando en internet? Claro, dijiste qué fuerte noticia, ¿no? Claro. Sí, porque está duro. Sí. 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 Sone. Sí. Sí.